Saludos para... ¡Vámonos! ¡Una punta de exhibición! ¡Una punta a una zona de milerro! Ahí estamos visualizando lo que es este tremendo... ¡Cuidado! ¡Va bien pegado! ¡Viene que alcanzarme! En este tremendo ejemplarazo ¡Claro que sí! En esta ganadería de Ulises Rodeo ¡Un tremendo ejemplar que lleva una punta de exhibición! ¡Vámonos a trabajar inteligentes! ¡Le da un aplauso a este muchacho! ¡A la raza miura se pone! ¡Vamos a ver! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho! ¡Vamos a ver un toro pequeño pero de la raza miura! ¡Un toro bastante, bastante pichón! ¡Pero en fin se consiente a verte! ¡Vamos a ver! ¡Tercero de la noche! ¡Ganado que marca el fierro! ¡Empresa de Jalisco Romero en El Salvador! ¡Correcto! ¡Este que está! ¡Y el nombre del Bessi de Negro! ¡El Bessi de Cristo! ¡Vamos a ver el trabajo de Oscar a la par de Chalateco! ¡El norte de El Salvador! ¡Vamos a la par del Oriente! ¡Nor Oriente Morazán! ¡Bueno señores! ¡Se viene la vuelta! ¡Se viene la vuelta! ¡Vamos a ver señores! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡El ganado Lusufo en el campo! ¡Vaya vota Asa! ¡Asa! ¡Asa! ¡Queno, dos, tres, cuatro! ¡Qué reverra voto, señoras y señores! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Así es, señoras y señores! ¡El flaco Galdáme! Así es, se viene lo que es quien es Galdámez en este precioso wey de nombre Lucero Marca y fierro del célebre ganadero Gilberto Reyes Así es, al grito de puerta al grito de puerta al grito de puerta 1, 2, 3 4, 5 6, 7 Regalémosle un fuerte aplauso al público Tremendo los corcobos una monta tipo charreada Así es, efectivamente el caballero el nobel jinete Kenny Galdámez señores y señores desde Comayagua, Honduras El caballito el charlasteco como no, un novillo así es, un wey efectivamente El Tico Junior Saludos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Regalémosle un fuerte aplauso como no Vamos a ver un bonito toro color panchado Así es, seguro que conocemos un toro Se abre puesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Regalémosle un fuerte aplauso respetable y querido amable público Así es, señoras y señores Una monta Al estilo Tico Tico Pellejeado también si se le puede decir como no bonito toro color Bermejo Choto Bermejo de la raza Brahma Así es Vamos a ver si el toro enviste lo necesario Así está Demostrando bravura Efectivamente Adelante Bueno, bueno Claro que sí Ahí seguimos observando lo que es la monta del Gere Caldámen 16 años de datos y puentes y hemos traído esa dupla Vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Regalémosle un fuerte aplauso querido y amable respetable público Qué bonito toro Así es toro de la raza Brahma con guir Ahí está A ver qué bonita Chico Elena Coco Argueta Adelante Paso doble de la banda Ole Miren Camatistas Señoras y señores Eso Así señoras y señores Vamos a ponerle la gaviota contra el chaparrastique Hola Vamos Vamos a ver 0 a 0 el marcador Minuto que se juega es el número 1 0 a 0 Un grito Munkawa Vamos a ver señores Toreros 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 Atentos Toreros Atentos Así es Miren qué bonito la tocan por la banda derecha Cuidado Así es 0 a 0 Así es Cuidado Ayayay Qué dice el público Qué bárbaro Vaya que estamos jugando un juego con un tremendo animal Miren qué dice el público Miren qué bonito Miren qué Hállate muchachos En este 0 a 0 El marcador Minuto número 2 Vamos a ver, señoras y señores Gracias a todos los patrocinadores ¿Cuántos recogemos al fin, Memo? 195 Casi los dos y a cien ¿Cómo no? Así es Vamos a ver, minuto número tres Gaviota cero, chaparrón